Vamos a leer cada dibujo por su nombre y al ritmo de la música. Después, tendremos que guardar silencio en aquellas palabras que nos indique el juego. Ahora no decimos la palabra mascarillas. Ahora no decimos la palabra virus. Ahora no decimos la palabra gel. No decimos la palabra gel.